Bueno, la verdad que contentos de venir a un debate abierto, un ciclo de conferencias donde los candidatos a posturarse para Intendente del Municipio de Lanús venimos y exponemos nuestra visión de lo que queremos para Lanús. Contento porque es un debate abierto con estudiantes que pueden preguntar con total libertad y uno contestar y creo que se va a desarrollar, estamos pronto a ingresar una muy buena interrelación, la verdad que son lindos estos lugares donde se puede discutir distendidamente y de esta forma y me parece muy sano para el ejercicio democrático que esté sucediendo esto en Lanús, en un municipio que requiere una transformación profunda. Y sí, en el marco de eso vamos a presentar nuestro plan de gestión que lo hicimos en abril de este año un plan de gestión que estuvimos diseñando durante dos años y que trata las principales problemáticas del distrito, son 14 puntos donde se trata cada una de las problemáticas y hay, no sé, desde un plan hidráulico para las inundaciones, un plan de seguridad para el tema de seguridad, cloacas, basura, espacios verdes, equipamiento urbano, el municipio digital, la infraestructura municipal, etcétera, y que creo que es una de las cuestiones centrales porque junto con este debate, por ejemplo, este tipo de debates, estar hablando de la planificación sobre la gestión de una u otra forma hace que la dirigencia política del distrito se ponga a planificar y a generar consensos para el futuro de Lanús, ¿no? Que creo que ahí está una de las cuestiones centrales, generar cuáles son los consensos para planificar un Lanús a 10 años, a 20 años, un Lanús que ha avanzado en muchos sectores, no es el Lanús del año 2001 con todos los comercios cerrados, pero que es un Lanús que todavía tiene deficiencias en términos de infraestructura, ¿no? Sí, digamos, ya lo ha presentado en varias oportunidades, lo que va a hacer es presentarlo en un ámbito académico como el de la Universidad Kennedy, que la verdad que es un lujo para Lanús tener una universidad privada como esta, así que sí, acompañándolo para que él pueda desarrollar su propuesta, ¿no? Es una propuesta que la tiene muy elaborada, la tiene inclusive impresa, es pública. Comenzó evidentemente la campaña de forma oficial, o sea que los candidatos van a poder mostrarse en forma abierta. Yo creo que en Lanús todo el mundo ya conoce a los tres principales candidatos, que son Julián, Grindetti y Ruso, y me parece que la tendencia que ha generado las elecciones de paso el 9 de agosto, dan una pauta de lo que va a ocurrir, va a profundizarse en esta elección del 25 de octubre, ¿no? Yo creo que fundamentalmente lo que hay que hacer es tratar de obtener una identificación más clara de los tres proyectos que se presentan a nivel nacional, provincial y local. Me parece que pasa por ahí este último tramo de la elección. Estoy convencido que la elección se va a nacionalizar, que va a haber una definición fundamentalmente por las candidaturas nacionales y lo que hay que hacer es lograr alinearse, identificarse con esa propuesta nacional, provincial, desde lo local.